hola tecno amigo gracias por estar viendo este vídeo gracias por estar en esta comunidad el día de hoy te quiero mostrar siete funciones que tal vez no conocías de este dispositivo el xiaomi redmi note 8 así que comencemos con el vídeo y comencemos con la primera función y para esto como ya es costumbre en este canal vamos a comenzar a grabar la pantalla del teléfono para que te quede más claro por donde lo puedes hacer resulta que uno de los puntos más fuertes de este xiaomi redmi note 8 es que tiene y r y esto es una función que te va a ayudar a controlar muchos dispositivos por dónde puedo configurarlo sencillamente voy a entrar aquí donde dice mi remote imagínate que este dispositivo te va a poder servir como mando de tu televisor así que si lo pierde se daña o se agotaron las baterías y en este momento no hay dónde comprarlo sencillamente entra esta configuración le voy a decir agregar control remoto pero no solamente el televisor también vas a poder configurar la caja del decodificador el decodificador aires acondicionados ventiladores cajas inteligentes receptores de audio y vídeo reproductores de dvd proyectores este la televisión que nos dan para cambiar los canales y cámaras fotográficas por el momento le voy a decir que quiero un televisor me muestran las marcas más conocidas inclusive aquí me dice mar mostrar otras marcas o tengo un proyector digamos que tengo un samsung lo configuro y ahí me va a comenzar a dar una serie de pasos encender apagar subir volumen y todo esto cuando ya termine de hacer esto me va a decir ha quedado configurado y tu xiaomi redmi note 8 ya va a ser un control inteligente para tu televisor ahora sigamos con la opción 2 o la función 2 que tal vez no conocías de este dispositivo pero antes de eso déjame decirte que si quieres un dispositivo de esto lo puedes conseguir aquí en santiago de chile en el y store en la tienda en el mall alto las condes sólo di que vas de parte de este canal de techno clips o de iván coral y vas a tener una excelente atención así que sigamos con la función número 2 bueno esta función te puede resultar muy cómoda si vas a hacer vídeo tutoriales o si vas a utilizarla así como lo tengo yo en este momento en el canal grabar pantalla y puedes capturar fotografías y también puedes grabar vídeo y al que éste absorba la voz por ejemplo si alguien te está preguntando cómo instalar una aplicación o cosas por el estilo es muy fácil la vas a encontrar donde dice herramientas ya dice grabadora de pantalla cuando tú la tocas va a salir todo lo que ya es grabado pero también te va a salir perdón va a salir todo lo que ya es grabado pero también te va a salir ese icono naranja que tiene el icono de una cámara le tocas ahí no lo voy a hacer porque como ya lo estoy grabando me cancelaría la grabación y ahí ya comenzaría a grabar todo lo que va pasando en tu teléfono lo vas a poder tener aquí y adicionalmente absorbe la voz como un tutorial para aquellas personas que lo necesiten ahora vamos con la opción o con la función número 3 y la función número 3 es captura de pantalla con scroll como así por ejemplo me voy a meter a youtube para que entiendas un poco voy a buscar este espectacular canal que se llama termoclips termoclips ahí estoy y mira aquí están los últimos vídeos que he grabado voy a capturar una pantalla con todas estas miniaturas normalmente me tocaría estar captura y guarde captura y guarde pero aquí simplemente deslizó la pantalla le doy aquí en captura y tan pronto hace la captura le doy scroll y es lo que va a comenzar a hacer es a bajar o a ir recorriendo lo que tienes en pantalla y va a hacer una captura alargada cuando ya quiero detenerlo simplemente le doy listo y automáticamente ya me queda guardada esa captura alargada mírala ahí se puede puede hacer la otra forma de hacer esta función sencillamente es volumen abajo bloqueo se hace la captura vuelve y le hace scroll y vuelve a comenzar este tipo de barra muy buena y muy importante por ejemplo para guardar información de una página web o las páginas de un libro que esté leyendo un pdf todo en una captura genial esta función de captura con scroll una función que me llamó muchísimo pero muchísimo la atención de este show me redmi note 8 es algo que se llama la limpieza del parlante o de la bocina para hacerlo simplemente entras a configuración y va deslizando hasta que encuentres algo por aquí que se llama ajustes adicionales ingresas en ajustes adicionales y por acá dice limpieza de altavoz lo ingreso lo activo y lo que va a hacer es a generar un sonido que va a generar la vibración en el altavoz y va a poder limpiarlo de la suciedad que tengo le doy ahí lo había entendido y ahí comenzó a sonar un poco molesto pero es la frecuencia que necesita para poderse limpiar cuando ya lo termino voy a bajarle un poco de volumen salgo de aquí y automáticamente se para dice el mismo teléfono que necesitaría al menos 30 segundos para hacer la limpieza así que ahí está ok y la siguiente función que tal vez no usabas es la selfie panorámica como así estás en una foto con un grupo de amigos y quieres salir tú y también quieres que ellos salgan en la foto sencillamente con este xiaomi redmi note 8 vas a entrar a la cámara la vas a girar si esperas a que cargue ahí lo estoy girando y voy a deslizar hasta donde dice panorámico aquí lo que hago es el mismo teléfono me va a ir indicando tomo la foto y me dice gira hacia un lado y ahí ya arriba se puede ver lo que voy haciendo y voy hacia el otro lado y ahí ya vas a poder ver una selfie panorámica con este redmi note 8 una función que me gusta muchísimo en particular a mí es el tema de la inteligencia artificial en las cámaras y en este dispositivo viene con todo el tema del google lens para esta función sencillamente entro a la cámara espera que me cargue la cámara voy a girar la me voy a deslizar hasta donde dice foto y en foto voy a deslizar hacia abajo voy a perdón voy a tocar en las tres líneas que hay en la parte superior en la esquina superior y ahí que aparece google lens lo abro y google lens me va a ayudar con muchas cosas entonces por ejemplo abajo tienen varias opciones pueda poder traducir en tiempo real mira por ejemplo me dice que es liga de la justicia voy a poder detectar texto para poder tomar una fotografía que digamos si le estás tomando una fotografía a un libro y quieres que quede totalmente elegible buscar aquí voy a poder capturar la fotografía y me va a poder decir mira ahí toco me dice que ese es batman y que el de acá de superman comienza a buscar lo que encuentra en la fotografía y a darte información sobre ellos también te puede decir sobre dónde comprar aquí ya me salió un punto y me dice mira relacionado con este la liga de la justicia un póster que puedes comprar en otra parte si lugares entonces si estoy en un sitio y no sé cómo se llama lo puedo escanear y me puede decir el nombre del lugar y cena también me puede decir cómo mira dónde puedo seleccionar el restaurante de lo que estoy enfocando y por ejemplo un delicioso postre y quiero saber dónde lo venden de escaneo y google lens ya me dice lo otro es que no sólo no necesariamente tienes que entrar a la cámara para activar esta función ya que éste va a estar aquí en el escritorio mira lo google lens y lo puedes poner digamos acá en la pantalla principal para que todo lo que acabas de hacer lo puedas hacer sin necesidad de abrir la cámara bueno y la séptima función que tal vez no sabías o que no utilistas de este xiaomi redmi note 8 es la cámara lenta para eso voy a ocupar también el cuaderno que estaba teniendo ahora pero te voy a dar los pasos pasa la cámara y deslizas hasta el fondo donde dice cámara lenta verdad si tocas arriba dice 120 fotogramas por segundo y si lo tocas dice 240 entre más fotogramas tenga la foto más lento se va a ver el vídeo de pronto aquí donde estoy grabando no se ve tan bien por la falta de luz después de que ya lo tengo en 120 simplemente le tocó grabar y ahí puedo parar voy a visualizar y así se vería el vídeo en cámara lenta a 250 fotogramas realmente es bastante lento y es una muy buena opción si quieres hacer vídeos creativos ok tengo amigos hasta aquí llegamos con este vídeo de las siete funciones que tal vez no conocidas de este xiaomi redmi note 7 si aún no te has suscrito que espera suscríbete a este canal activa las campanitas de notificaciones para que estés al tanto de toda la tecnología que estamos mostrando aquí en techno clips por mi parte no es más nos vemos en un próximo vídeo chao chao